¡No de la tarde! La Campiña Francesa ¡Que que no pienso de que han fuera! Acaba de pasar lo mejor que me ha pasado en la vida, ¿vale? Bueno, bueno, bueno... ¡Ay, qué asustos, tío! Me ha asustado Vamos a jugar a un juego durante este vídeo Que se llama No vamos a enfocar a Natalia todo el rato así Por favor, que esto luego lo ven familia Así Si el vídeo lo ven 10 personas, ¿cómo lo ves tu familia? Porque somos 4 ¡Vamos, hemos llegado! ¿Nos has pillado un grupito de vacaciones? Ni 4 días he estado en Málaga descansando Después de Hawái Es que solo me ha dado tiempo a comer puchero un día de mi madre Estamos que nos acercamos a San Valentín Hoy estamos a día 12 de febrero San Valentín es en dos días Y mi Natalia pues me ha traído de sorpresita a Roma Acabamos de llegar a Roma ahora mismo Y hay cosas que van a pasar a lo largo del viaje que Carlos no sabe Entonces estoy como muy motivado La última vez que vine a Roma creo que lo compartí por aquí Fue la escala más larga del mundo que hice yo Que estuve aquí como 11 horas de escala Que me equivoqué a la hora de sacar un hotel Y tuve que dormir rápidamente en otro sitio Vamos hasta aquí 3 días No sé qué vamos a ver Solamente digo que San Valentín nos coincide con el Lazio Bayer de Muni Champions League Pero bueno No pasa nada Vamos hasta aquí a quejarnos Aquí nos vamos a quejar Y estamos pidiendo el taxi que nos vamos ya para el hotel Y a comer que son las 2 de la tarde o las 3 de la tarde Y estoy esmayado Tengo una gana de comer pasta increíble ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se espera de nosotros en estos días? Pues no lo sé Tranquilo no os agobiéis Ahora os lo veréis en el vídeo Que la lluvia me la traigo yo de Hawái Hace un día un poquillo tonto Y ahí Pues vamos para allá Mira este es el hotel de ahí Hotel del Corso Yo estoy como los famosos Que viajan y que no tienen ni idea de nada Pues hoy estoy yo así Más o menos como Natalia todos los viajes Hola A ver qué tal está esto La habitación está bien pero mira Tenemos la cama muy chica A ver para que hagáis una idea Me voy a poner yo en la cama Para que ustedes veáis cómo me queda la cama ¿Vale? Espérate voy a bajar un poquito la cámara Ahí Ahí está mi Natalia maquillándose Mira Cómo me queda la cama Que estos pies se me quedan fuera Y si voy como dobladito ya aquí Natalia no entra Vamos a comer pasta que me muero de hambre Son las 4 y estamos en busca de la mejor carbonara posible de la ciudad Estamos enmallados loco No puedes hacerte una idea de lo enmallados que estamos No hace mucho frío Yo estoy mirada con un chandita Este es el look ¿Sabes? Chandita para mí Y Natalia va preciosa Voy a aclarar Había una pequeña discusión ¿Qué? Había una pequeña discusión Nooo Me ha mirado así Natalia como diciendo Enes te voy a poner el chanda otra vez Pero mira ella va preciosa Hombre no me dice No yo no me voy a tardar mucho Ve igual Dime una cosa El chanda Ha costado más caro que lo que lleva ella puesta Porque tú lo digas Digo Porque tú lo digas Porque tú lo digas Hombre un chandana he comprado de la tienda así Hombre esto es más prestigioso Lo que pasa que no lo quiero entender ella ¿Quieres decirle algo más a la cámara? Y nada si quería aclarar que Bueno este viaje lo he intentado más o menos organizar yo El día de hoy va a ser un poco experimental Y ya mañana Es más pom 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 Sé perfectamente lo que vamos a hacer Toma ya Toma ya chavales Una idea para Madonna Que estamos en todas las ciudades del mundo Y en cada país pues hay como una recetita diferente Una tontería Si vas a Tailandia hay noodles Si vas a no sé dónde hay cosas diferentes ¿Para cuándo una hamburguesa de carbonara? Estamos en el sitio de la carbonara no lo entiendo Bueno ustedes sabréis Mira que comidita niño Lasaña Una focaccia Y otra lasaña No nos lo vamos a currar mucho Bueno hemos comido mejor que nadie Por si a alguien le interesa Mimi e Coco Eh... 45 euros ha costado Dos lasañas Que nos hemos pedido Unas lasañas increíbles de buenas Y una focaccia 20 copas de vino Bueno ya ustedes iré probando Yo te voy a enseñar todas las comidas que vamos a hacer Y te vamos a decir si merece la pena o no Nosotros La de hoy ha sido impresionante Deliciosa Buenas noticias Veníamos a una ladería que Natalia lleva desde que me conoció hablándome de frigidarium Pues está cerrado los días que estamos aquí nosotros Mira los días que estamos aquí nosotros está cerrado ¿Qué vas a decir? Que me has pegado el gafe Esto lo traes tú de Hawái Y me lo has pegado a mí Bueno, al calúa A sorpresa Que lo guay de esto Es que tú vas andando por la calle Y es que no te das ni cuenta Y tú dices ¿Qué es esto? Mira Un sitio increíble Es que todo es un museo callejero Que estás todo el rato así mirando para arriba Para abajo diciendo Un museo interactivo Exactamente Cuidado no necesitan las gafas de Apple de estas de mierda Pero yo es una locura Este sitio está mortal Natalia dile a la gente el nombre por favor Esto es parte del museo No voy a decirte el nombre Y lo vais a dejar en comentarios Y no te olvides de suscribirte Vamos a quedarte motivados Porque tú estarás en tu casa y tú no te lo creerás Pero está coincidiendo que hay un montonazo de españoles por todos lados Porque hay como viajes de fin de curso Entonces vienen clases y clases De bachillerato o lo que sea Porque por ejemplo en el avión Había una pila de gente Nos estamos encontrando de gente por todos lados Que nos están parando Que parecemos aquí Shakira y el Piqué Pues claro cuando viene una clase entera Pues la gente Los italianos se quedan así ¡Wow! Y los chavalillos vienen corriendo ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Los chavalillos haciendo pechas de espectáculo y de jaleo Y la gente nos mirará como diciendo Y Carlos ha tenido una idea Como no hemos contratado ningún guía Dice que nos hagamos alumnos de una clase Cuéntalo que Que me haga amigo de los niños Y yo pues me quedo con ustedes Y que el profesor nos explique Que sabe nos digan Mira pues este museo no sé qué Piénsalo Quizá por un día no es mala idea Claro, por un día no está mal Yo lo veo bien Ya hemos llegado a la fontanita Mira, mira está lleno de gente ¡Oh, qué amiguitos! ¡Adiós! Ahora la misión aquí es Conseguir hacerse una foto Quiero bajar abajo a grabar una cosa Pero va a estar complicadito la verdad Podemos hacer una cosa Después de cenar Y cuando sea un poquito más tarde Venimos y no va a ver nadie ¿Sí? Sí Dice Natalia de venir a las 3 de la mañana cuando nos van a pegar No, a las 3 tampoco A las 12 de la noche que no hay nadie Bueno, para ahora nos grabamos A las 12 venimos Y nos grabamos Tengo muchos datos interesantes de esta fuente que os vaya a quedar perplejo Pero claro, si te los cuento ahora con tanta gente no vamos a estar cómodos ni tú ni yo Pero el dato más interesante viene ahora ¿Quién compra en Benetton? ¿A quién conoces tú que compra en Benetton? ¿Cómo puede Benetton pagar este local, chaval? ¿Cuánto dinero le tienes que pagar? Pues no lo sé ¿Y quién compra en Benetton? ¿Una prima chica hace 10 años? Buena pregunta Natalia Increíble, eh Increíble de interrogantes que se tienen que solucionar en este vídeo Esto no somos Natalia y yo, eh Queremos dejarlo claro El digestivo va a ser un pedazo de postre Que como no hemos podido comernos el elaito donde Natalia quería Nos han recomendado otro que todo el mundo viene aquí Encima en el Instagram es todo viral Que Natalia se va a hacer su... ¿Ah, sí? En TikTok, en TikTok Ah, vale, pensaba que no Tenía 20 y tantos mil likes Oh, oh, oh Bueno, ¿verdad? Pues mira esta, se llama Yoliti Yoliti No sé de quién es más, por mierda Os ahí enseño el nombre, Yoliti Yoliti A ver cómo están los helados Adiós Es un poco agobia ya Bueno, no pasa nada Primero apagar Y luego a elegir el helado Mira todos los helados que tenemos Una heladería como de Málaga Tampoco vamos a llevar una mano a la cabeza De digestivo tenemos heladito de chocolate y vainilla Y Natalia se ha pedido uno de arroz Y de pistacho ¿Por qué no? Eh, yo os digo una cosa A lo mejor es que yo tengo un paladar muy raro Pues a mí los helados me parecen igual en casi todos los lados Este helado está bueno Pero que no hay que venirse a Italia A probar los mejores helados No sé si me estoy explicando Están buenos Están buenos porque están buenos Pero que tampoco notas tú Una diferencia catastrófica Y digo yo Prueba la nata Está buena Es que es muy espesita Está buena Ya, 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 ya te veo Ya, ya, ya te veo Esto no es Maki Para que veáis En Málaga te vas al palo Y te encuentras el muchacho pegando voces Y aquí es de otro estilo Pero igual pegando voces Oye, mira que sitio más chulo Mira, este es Este es Díselo a la gente El mirador de Popolo Esto de aquí es Popolo Ah, y no era Plaza España No, Plaza España es lo que tenemos aquí abajo Eso de ahí, de las escaleritas Vale Y esto de aquí es la Plaza Popolo Como yo os digo Natalia es la encargada de guiarme en este viaje Y yo pues me creo que estoy en un sitio Estoy en otro Pero no, no, no estoy No estoy donde yo creía estar Pero es muy bonito Me está gustando mucho Que la acabamos de mirar Que no es Popolo Esto es otra cosa, ¿vale? De 60 Estamos meando Pero es verdad Ella está segura Que sí, que sí O sea, cuando veáis intervenciones de Natalia Prestad la atención Pero tampoco le hagáis mucho caso Le digo, mira, mira, mira Mira dónde estamos nosotros Y mira dónde está el Popolo, ¿vale? El Popolo en su casa Buenas tardes Estamos ahora sentaditos en la terraza Porque como se nos ha hecho bastante tarde Hemos decidido volver al hotel Coger el abriguito Mira, tengo aquí el abriguito Este es el plan de ahora A partir de ahora El vídeo se va a poner un poquito gracioso ¿Por qué? Porque nos vamos a pimplar una gotellita de vino Hombre, porque estamos de vacaciones Se lo digo Y consejo para cuando vengáis a Portugal A Italia Francia no Pero... Hasta ahí Hablar español todo el rato Si es que somos hermanos Nos entendemos Es que es una tontería esforzarse a hablar inglés Porque estamos en una tierra de nadie Que nadie nos enteramos de nada En español y él en italiano Nos enteramos de todo ¿Verdad, Natalia? Me doy bastante por aludida Porque es que no paro de decirme ¿Por qué le hablas en inglés? Porque yo siento que si no parece Como que no quiero hacer por entenderme Como que llego egoísta ¿No? En plan... Yo te voy a hablar en mi idioma No, no, no Pero hablemos todo el mundo en nuestro idioma Y es que nos entendemos Y es fabuloso Es más, terminamos de hablar una conversación Y nos damos la mano como diciendo Hermano, nos entendemos ¡Hermano! Bueno, eso Aviso de que a partir de ahora Lo que os vais a encontrar es show Bueno, si mi padre está viendo el vídeo Papá, dale 10 segundos más para adelante Para los que no estés viendo el vídeo El shibato, ¿no? No hemos pimplado la botella Pero hemos de decir que para beber una botella Era un vino bueno Porque vamos estupendamente Y nos la hemos tomado con mucha calma Disfrutando, hablando, charlando Yo os recomiendo si estáis con vuestra pareja Porque yo todos los días estoy con Natalia Todos los días hablo un millón de cosas con Natalia Que tú dices, yo que hablo ahora con mi novia Pone chat GPT Y empecé a hacer preguntas de pareja Súper divertido, ¿verdad? Nos lo hemos pasado todo bien Muy interesante Sí, hemos llegado a la conclusión De que nos queremos más a partir de la noche de hoy Oye, una cosa importante No dejéis la cena para la última hora Cierra todo como a las 10 de la noche, 9 y media Está todo cerrado Y nosotros, de milagro, hemos encontrado un sitio Y estamos en el sitio más turístico jamás visto Enseña lo que tenemos ahí, por Dios Vale, espérate, voy a dar la vuelta O sea, en el panteón que estábamos antes Que no podíamos entrar ni nada Porque había muchísima gente Pues hemos tenido suerte que en esta plaza Cierran más tarde para comer Pero no sabemos si estará tan bueno como queríamos Porque yo había mirado un sitio que estaba increíble Y no vamos a poder ir hasta dentro de dos días ¿Vale? O sea, no vamos a poder ir ya Porque pasa en Valentín No vamos a ir a cenar allí Bueno, podríamos cenar Pero a mí es que en ese viaje estoy en un mood Que me da igual comer dos veces Me da igual cenar dos veces Quiero comer Yo he venido aquí a comer Entonces me da igual Así estamos Que a las 6 de la tarde pasamos por un sitio Que hacen bien la pasta Pues vamos a parar Arrepone comida de Hawái Buenas noches Estamos en el hack desbloqueado Y tú dirás Carlos, no te estoy entendiendo No te estoy entendiendo Bueno, habéis visto cuantísima gente había antes En la Fontana de Itrevi Eso es porque nunca te has venido a las 12 de la noche Espérate 006 Porque mira No hay nadie Y la tenemos para nosotros solos Te voy a contar cosas interesantes Que te pueden llamar la atención Natalia ¿Usted me podría sujetar por favor la cámara? Que se lo voy a comentar a esta gente Un montón de detallitos Por aquí ¿Vale? Antiguamente Las fuentes Como estas de aquí No Natalia Por favor, ponte en serio Tía La... No Ya, ya, ya Vale Antiguamente las fuentes eran lugares muy importantes Porque se recogía el agua Que venía de los acueductos Me explico Venía agua De la montaña Y los acueductos de veintitantos kilómetros La traían Y cuando la traían Se cre... Mira, es que se está mirando la risa Es que se ría de mí Porque cuando me pongo a grabar mi vídeo Pues se ría de mí No tengo el apoyo de mi pareja Bueno, a lo que voy Cuando el acueducto traía el agua de donde fuera Se creaba una fuente preciosa Como diciendo De aquí vamos a beber Y en teoría En la antigüedad esto era agua potable Ahora mismo no Ahora mismo es para sacarle dinero a la gente ¿Cómo le sacan dinero a la gente? Yo te lo cuento Hay una película En los años cincuenta y tanto Creo que fue Frank Sinatra El que la sacó Que se llama Tres monedas No sé qué Mira, me la va a poner por aquí Angelo Porque yo no me acuerdo del nombre Cuenta la leyenda Que si tú coges una moneda Y la tiras Con tu mano derecha Pasando por el hombro Vas a volver a Roma Si tiras dos monedas Te vas a casar con un italiano Mira, tonterías de esas Que realmente lo que hacen Es que tú tires más monedas ¿Sabes cuánto dinero se queda aquí al día? Natalia, cuéntaselo a la gente Tres mil euros ¿Tú sabes cuántos son tres mil euros? Minos Tres mil Cortes esos años Tres mil pavos Tres mil pavos al día ¿Qué hará esta gente con tres mil pavos al día? Pues a lo que voy Esta gente tiene dinero por todos lados Con la tontería de la película De te voy a dar suerte No sé qué No tenéis rollo ustedes Bueno, os dejo por aquí esto Dato interesante Para que se lo contéis a vuestra madre ¿Vale? O el día que ustedes ahorréis Para que os hagáis un fotón en el Instagram Dicen que vale 500 euros la murta por bañarte 500 euros Que tú pagas Y te hacen un fotón ahí Para el Instagram No está tan caro ¿Vale? Está como saltado un campo de furbo Lo veo muy caro Pero no está tan mal ¿Sabes? Así que nada Esta cultura general que estoy comentando yo hasta ahora Que son las 12 de la noche Pues se la comentáis a vuestros familiares A vuestros parientes A vuestros amigos A gente cercana con la que tengáis buen trato No para darle información Sino para haceros lo interesante ¿Entendéis, no? Y decirle Oye, ¿ustedes sabéis que si tienes 500 pavos Te puedes bañar en la fontana de Itrevi? Eso es lo que vale Realmente, este es el valor que le han puesto ellos A un bañito en la fontana Mira, mira Eh, perdón Y te viene por aquí Que no hay absolutamente nadie Y mira mi Natalia Esa es la rosa la gente, Natalia La rosa que me la has comprado tú, ¿verdad? Mira que rosa más bonita Le he comprado un árbol entero Toma Pues besito a otro mundo Seguramente cuando veáis este clip Después hago pum Y nos veremos mañana Eh, buenas noches Hala sí, hala sí a la gente Pum Bueno, no se ve muy bien Pero todos estos puntitos son monedas Todos estos puntitos son monedas Con la tontería del negocio Otra cosa interesante Hubo un nota Como ahora mismo está muy de moda Hace como muchas proclamaciones Y liarla Y hace ruido Reventando museos Y reventando cuadros Pues creo que fue en 2000 Te voy a decir 2012 No sé si fue 2012 o 2017 Que me bailan los números Eh, creo que fue en 2010 y algo Un muchacho empezó a echar colorante Por toda la fontana de Itrem Y la puso roja Y ahí fue otro de aquel día Y el muchacho la lió aquí Se puso aquí en lo alto Y empezó a poner toda la fuente de rojo Yo no sé la multa que tuvo el muchacho Pero fue un poquito más caro que meterse Ese estaba como en el siguiente escalón ¿Sabes lo que te digo? Se me ha olvidado comentar algo importante Como aquí se recaudan de media 3.000 euros al día Este dinero no va para el estado ni para paranoias En teoría va para caritas Para personas que no tienen hogar Para personas que lo están pasando malamente Les dan alimento, les dan su cobijo Y les ayudan a que, bueno, pues la situación sea menos dura Entonces me parece bien, ¿no? Que se siga fomentando el tirar dinero aquí a la fuente Porque es verdad que para ayudar a otras personas Buenos días por la mañana Mira que solecito, mira que día Mira todas las calles llenas Ayer no había ni un arma por la noche ¿Qué tenemos hoy para el día? Pues no lo sé, Natalia es la encargada Natalia, díselo a la gente Ah, avanza el vídeo, lo sabrás No, no, dí, 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 dí No te voy a dar más pista Porque Carlos es muy pesado con dame una pista, dame una pista Y si yo te digo algo Tú me conoces y en la cara me lo ves Y sabes si vas bien, si vas mal Natalia me tiene una sorpresa Pero por lo demás Puede decir si vamos al Vaticano, si nos vamos Ah, primero vamos a ir como para la zona del Coliseo Que son 30 minutos andando Vamos a ver un poquito la zona de allí Luego vamos a comer en el mejor sitio La mejor pasta carbonara, en mi opinión Que se llama Lucid Que está muy cerquita del Coliseo Y lo puedes ver si tienes buena suerte con la mesa Hola Luego a las cuatro y media tenemos reserva En Vaticano y Museo Vaticano Toma Y Capilla Sixtina Toma Sin colas, esperemos Toma Lo veremos en este vídeo Toma Y ya está, no puedo decir más Vale, pues ya está Y luego Champions Que juega el Madrid contra el Leipzig Y el PSG contra el Real Sociedad Acaba de pasar lo mejor que me ha pasado en la vida ¿Vale? Bueno, 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 bueno No, pero tú sabes Estamos cenando aquí Os voy a poner ahora mismo Un vídeo que Natalia acaba de grabar De una cosa que ha pasado De hecho voy a hacer solamente un vídeo De lo que vamos a vivir Me acaba de invitar al partido de mañana de la Champions ¿Es de Champions? Claro Ah, no sé Sí, sí No lo sabes Buenísimo, buenísimo Por lo visto he tenido muchísimos compinches Mi Natalia Uno de ellos ha sido Brian Zaragoza Jugador del Valle de Múnich Ha sido realmente Que no ha conseguido la entrada Gracias Brian Brian era un bicharraco Y también a mi colega Ricky Que ha sido el que le ha estado hablando con Natalia Y consiguiéndole también Todos los atajos Va a poder conseguir entradas Si no hubiese sido por Brian Muchas gracias a los dos Soy una máquina Bueno, os voy a contar cosas Que hemos sacado de un PDF Porque yo siempre que voy a algún sitio Pues me pongo a buscar en internet PDF Helsinki en 3 días Y me dice pues un montón Hay gente que escribe esas cosas Y te dice datos históricos y cosas Por ejemplo, donde estamos ahora mismo Es el Foro Romano Yo ahora os cuento algo Pero lo que a mí me llama la atención Es que estamos posiblemente En lo que era El punto de civilización más importante De hace cientos de años No sé Imagínate Estamos paseando por la ruina De lo que era Pues yo que sé En Nueva York antiguamente Y te das cuenta de lo fugaz que era el tiempo Aquí viene todo el mundo a divertirse Hacer sus actividades Hacer sus actividades económicas Políticas Venía de aquí Pues yo que sé Era el centro de reunión donde se Donde ocurrían todas las cosas Y ahora mismo no es nada Simplemente un lugar histórico Que tú lo ves Pasa por aquí y dices Ah, que interesante Aquí han pasado miles de personas Y esta era su realidad más importante Y ahora está destruida Mira Quién sabe si a lo mejor dentro de miles de años Vendrá otro nota con una cámara O con otra tecnología Y pasará por Nueva York Y dirá Pues aquí era Donde se desempeñaban Actos económicos En Wall Street La bolsa Y esté luego todo destruido No sé Me raya un poquito Pensar en eso El tiempo que Lo fugaz que es Y lo importante que son para nosotros Ciertas cosas Que luego realmente Se la va a pelar todo el mundo Porque no tendrían problemas La gente que viviría aquí O que pasearía por aquí Pues tendrían problemas Que para mí son problemas de mierda ¿No? Pues ya está Reflexión Ve, ve, mira las reuniones Que se formaban aquí Aquí estaba la gente Con sus vestimentas Antiguas Que ellos iban caminando por aquí Y se iban contando sus problemas Se iban, pues yo que sé Diciendo Pues mira, mi niño Hoy ha sacado malas notas en el colegio Me tiene preocupado mi chavalillo Increíble Mira Al final del paseo este Del foro romano Llegamos A una de las maravillas del mundo Esta es la única que está en Europa El coliseo romano ¿Qué os parece? Esto tiene Más de dos mil años, ¿sabes? Desde que lo construyeron Natalia Cuéntale a los espectadores ¿Qué pasaba aquí? Aquí En mi opinión Se torturaban los seres humanos Porque tú estabas en la cárcel Y de repente te cogían Y te decían Ah, te toca Te vas a pelear con un león Delante de cien mil personas ¿Cien mil cabían aquí? Ochenta, cien mil Se habla que se podía entrar Hasta cien mil personas Una tortura O sea, vas a morir A manos de un león Delante de cien mil personas Que se van a alegrar De tu muerte Me parece horrible A ver, aquí se celebraban espectáculos Y entre ellos Algunos presos Se reventaban a palo Contra animales feroces Que cazaban Y era un espectáculo Para aquella época Yo creo que tenemos un concepto Muy diferente Y el contexto Que tenemos ahora mismo Vela mucho por los derechos humanos Antiguamente Habría que ver el contexto Que era Igual me parece una atrocidad ¿No? Pero yo creo que tenía que ser impresionante ¿No? Ver ahí una persona luchando por su muerte Contra un bicharraco Delante de ochenta mil Y cien mil personas Y ando Entre uno de los espectáculos Que se celebraban También dice No sé si era en este Pero también se habla de que Se hacían batallas navales No sé cómo mierda Llenaban esto de agua Y cómo traían barco Pero decía que en algunos momentos En fechas señaladas Como que se hacían batallas navales Esto era el espectáculo del pueblo Estos eran los estadios de fútbol Entretenimiento del pueblo De aquella época Yo lo veo una locura ¿No? Que muriera gente aquí en directo Pero es que El contexto de aquella época Estaba muy acostumbrado a la muerte La gente moría cazando La gente moría diariamente Por enfermedades Que hace dos mil años La vida era muy diferente A lo mejor nos ponemos aquí A pensadores Y nos llevamos las manos a la cabeza Pero mira, mira Mira qué plano No sé Yo lo veo muy interesante Ese estilo de vida Que también te digo Jamás cambiaría mi vida Por una vida en aquella época Pero sí que me llama mucho la atención Si en algún momento Viene un genio mágico A mi vida Y me dice Carlos, te regalo Que puedas ir A dos días del pasado De la historia de la humanidad Yo creo que un día Vendría aquí A ver exactamente Qué se celebraba aquí Qué pasaba realmente Si todo lo que cuentan Es cierto Y también vendría También iría A ver las pirámides de Egipto En la antigüedad ¿Sabes? Que se viera a los egipcios así Haciendo sus cosas Pues no sé Me llamaría mucho la atención Yo creo que el antiguo Que la historia humana De la antigüedad No sé, a mí me llama muchísimo la atención Y creo que era increíble Tenía que ser Totalmente increíble La otra cosa Que me llama mucho la atención Es que siempre tendemos A hacer las cosas muy épicas Cuando han pasado muchos años Quizá dentro de dos mil años Se habla de nosotros De una manera súper épica Que lo mismo No se hacían tantísimas cosas Las cosas que se hacían No eran tan increíbles Y tan épicas Como nosotros tenemos en mente Yo diría que sí Pero no lo sabemos Dicho lo cual Mira qué planazo De dónde estamos Si te gusta el coliseo romano Te puede venir desde aquí Porque lo vas a flipar Loco Moño, moño, moño La comida que estamos haciendo Yo la estoy hablando Y la estoy dejando en el vídeo Por si a alguien le interesa Hemos venido al sitio favorito de Natalia Lucy, Lucy ¿Qué es esta de aquí? Se llama Lucy Trattoria Lucy Está justo al lado del coliseo El coliseo es eso de ahí al final Pues está bastante bueno Nos hemos comido Una lasaña Y una carbonara Que para Natalia Es la mejor del mundo Sí Mi reto es Intentar llevarla a una carbonara Bastante mejor Pero no sé si voy a ser capaz De conseguirlo Porque estaba buenísima Ahora nos vamos ¿A dónde? Ahora vamos al Vaticano Y tenemos cita con el Papa No Vamos a cambiar de país Para los que no se le pague El Vaticano es otro país Ajá Estamos cogiendo el Uber Y nos vamos corriendo Bienvenidos al país Más pequeño del mundo ¿Dónde estamos? En el Vaticano Mira, enséñaselo a la gente Eso de ahí Es el Vaticano Chaval, esto es increíble No se necesita pasaporte Para venir aquí Pero voy a decir Algunas cositas interesantes Que podéis llegar a tener ustedes en cuenta Cuando vengáis aquí al Vaticano Si queréis tirar el rollo Con vuestros familiares ¿Vale? Esto de aquí es un país nuevo Nos lo podemos apuntar En nuestra lista con Natalia Y decir Como sabéis todo el mundo Es una micronación Dentro de la ciudad de Roma O sea Roma es la capital de Italia Pero es que dentro de la capital de Italia Hay un país Que está todo guapo La capacidad de esto Son 44 hectáreas Que no sé muy bien Hacerte una comparación Y decirte Pues estos son tantos Campos de furgo No lo sé Pero vamos Es que 4 manzanas O 20 manzanas de un barrio Tú lo recorres Y es que es más grande que el Vaticano Es que es súper chico ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la población Más baja del mundo ¿Por qué? Porque la población de aquí O son o guardias reales O sacerdotes O el papa Y el primo del papa Poco más Nada más Alrededor de 800 personas están en este país Pues 800 Me parecen muchas Son bastantes personas 800 Pero son trabajadores y gente así Evidentemente Pero son datos interesantes Evidentemente En la población Con menor tasa de natalidad del mundo La natalidad es cero Y aquí no nace absolutamente nadie Pero bueno Es curioso este dato Para que lo tengas tú en cuenta Vale, ya me he entrado dentro Y nos han dado un mapita Y un audio guía Que nos ha costado 8 pavos cada uno Tenemos 16 pavos en total Cada uno Y 31 la entrada Se nos queda como un 40 pavos cada uno Os voy a decir cositas Muy interesantes de aquí He estado leyendo Que esto ya no sé si será verdad o no Esto lo investigáis ustedes Porque ustedes ya investigaréis Y si os da la gana o no Dicen Como estadísticamente Y por porcentaje Que este es el país Per cápita Donde se consume más vino ¿Por qué? Porque si solo hay 800 habitantes De media Si para hacer la Eucaristía Y las cosas Pues si todos consumen un poquito de vino Ya tenemos la población Que más consume vino en el mundo Por porcentaje ¿Es verdad esto o es mentira? Pues no sé Mi fuente ha sido Google Sabes que tampoco te creas tú Que yo tengo aquí Una fuente de información O he hablado con el Papa Y me la ha contado Más cositas Natalia ¿Sabes cuántos visitantes al día Vienen por aquí? ¿Puedo jugar a adivinarlo? Si Si quieres házmelo como en estadios de fútbol O algo Si hombre Claro En galones Yo digo Un abanico entre 5.000 Vale Y 10.000 Vale Más Ostras 20.000 Más 30.000 Menos 25.000 Exactamente Tindo Alrededor de 25.000 personas de media Visitan este sitio al día Wow Haciendo un simple cálculo ¿Vale? Ponéndole 30 pavitos Por 25.000 personas Oh 750 Por 365 Por 365 Esta gente hace 273 millones Solamente con estas tonterías Sin hablar de donaciones Y sin hablar de ponerle el cacharrito a este Que esta gente tiene dinerito ¿Sabes lo que estamos hablando, no? Vale Y el último dato Como estamos en un país Es de los pocos países del mundo Donde no hay carretera Este es el territorio del mundo Más grande Adquirido por Dinerito ¿Vale? Esta gente No le sobra la pasta No, no La revión Se lo guardan en el porcillo Y tienen por todo Natalia por favor Graba bien Que la gente desde su casa se va a rayatela Perdón, perdón Es increíble Porque te está enterando de absolutamente todo Si yo viniera solo Te prometo que es que pasaría de largo De muchas cosas Y no caería en el detalle Te explica todo Cada habitación en la que caes Te la explica y te dice un montón de cosas Muy recomendable O un guía Pero en este caso muy recomendable Bueno chavales Nosotros nos vamos ya del Vaticano Este vídeo se termina ya El Vaticano Es una visita obligatoria La verdad Porque está muy guay A nivel histórico Te enseña muchísimas cosas De cómo se ha formado la ciudad de Roma Por qué tiene tantas cosas Por qué han conseguido Y por qué han encontrado Tantas excavaciones De muchas civilizaciones Y la han trío para acá Por ejemplo Los egipcios Hay un montón de restos arqueológicos De los egipcios Que son la caña Hemos visto una momia ¿Verdad? Uy, mira Natalia Me ha puesto aquí un foco todo gracioso Hola Uy Hemos visto una momia Que estaba toda guapa O sea, la visita está muy guapa En la Capilla Sistina y tal La hemos visto Lo que pasa es que no se podía hacer fotos Todo llama la atención Si eres una persona Bastante religiosa O digamos, católica ¿No? Aquí son católicos, apostólicos, romanos Pues te va a hacer más ilusión A mí personalmente No me hace ilusión Por ese aspecto Pero es verdad que es un hecho histórico Y es un sitio guapo El que tenemos que ir Surgen muchas reflexiones Para hacerte Aquí hay mucha riqueza Entonces... Surgen muchas reflexiones Yo no voy a hacerte ninguna reflexión Cada uno que se haga sus reflexiones Porque es un lugar bonito Y diga Yo en mi vida voy al Vaticano Y es verdad que venga y diga Yo me gusta el Vaticano Sentiros libres Espero que os haya gustado este vídeo Tirad por la sombrita Creo que este va a ser El último vídeo de Roma Porque Primero voy a subir el vídeo Del partido de fútbol Que todavía no hemos vivido Pero que Ya subiré ante el partido Así que nada Os mandamos besitos De platales míos Que tiréis por la sombrita Y os queremos ¡Ahhh!